Como te dije, tengo estos dos ángeles, uno me apoya económicamente, el otro me apoya aquí en la casa, y sobrevivo con eso, el señor me da y con eso me doy vuelta, pero como digo para mí, para mí son millones los que me dan, para mí, porque son bendiciones, no es como te digo, él y yo lo hacen y se nota que lo hacen con el corazón, no, lo hacen por hacerlo, lo hacen con el corazón, son dos personas que son dos grandes seres humanos. Tengo muy bueno, tengo mi gran vecino Hernán, que también ellos han sido pilar con nosotros, están a la par con nosotros, inclusive ellos teniendo problemas. ¿Cuánto es el ingreso en esta casa? ¿Cuánto se vive aquí al mes? ¿Cuánto vivo yo aquí? Cuatro mil pesos. ¿Y regalados? Perdón. Tranquilo. Eh, qué difícil. ¿Y cuatro mil pesos no te dura cuánto? Cuatro mil pesos pago luz, pago agua, pago teléfono porque tengo que mantener la línea telefónica viva, porque eso, no puedo dejar que la corte, porque también hay que. ¿Te imaginaste? Te hago la pregunta porque lo que uno ha estudiado y uno mira Chile es un país muy próspero. ¿Te imaginaste que vas a venir a Honduras a vivir lo que está viviendo, que vive un pobre en Honduras? Fíjate que uno nunca se imagina, pero yo no es primera vez que me dedico a los niños. Yo desde muchos años he trabajado con niños, ahí tengo una placa que tú la puedes ver, que hemos trabajado por niños de El Salvador, de Nicaragua, de Chile, Santo Domingo, Colombia, y haciendo lo que, y hacía lo que me gustaba a mí, que era jugar fútbol. Quizás no llegué a ser una gran estrella, pero lo que Dios me dio, lo pude utilizar para apoyar a los niños y a los jóvenes. Entonces cuando tuve el accidente, tuve que hacer lo mismo, hacer lo que a mí me gustaba. Hacer lo que a mí me gustaba, empecé a ayudar a las mujeres primero porque fueron las mujeres las que me sacaron de la cama. Qué ironía, ¿no? Las mujeres me sacaron de la cama. Para apoyarlas. Y lo... ¿Qué pasó? Y después me... Después me, ¿cómo sea? Vi las necesidades que tenían los jóvenes. Los jóvenes no lloran. Los jóvenes no lloran, se hacen los fuertes. Pero si tú cuando tú los vas conociendo, cada caso, cada uno, cada un caso, a nosotros nos han matado a tres jóvenes. Nos han matado a tres jóvenes. Es como a uno le quitan un pedazo de pie o algo porque son nuestros, pues. Son gente nuestra. Gente que estaba como conmigo jugando, sacándolos de las drogas, sacándolos del mal. Pero...